Su padre, de nombre César Javier Caumont, era pianista, el apellido de su madre era Pagetini. Desde los 15 años de edad, César Bertrán incursionó en Montevideo en radioteatros y teatro independiente. A principios de los años 60 realizó teleteatros. En los comienzos de Canal 4 de Montevideo, participó en el grupo de los 10. Comparable con el Clan Estibel de Buenos Aires. En 1966 se mudó a Buenos Aires con la propuesta de Rodolfo Bebán de estrenar La extraña pareja en el Teatro Astral. En 1961 debutó en cine en la película Libertad bajo palabra, de Alfredo Betanín, con Ubaldo Martínez y Lautaro Murua. Luego le siguieron 15 películas más, entre ellas, Hipólito y Evita, Basta de Mujeres, Fotógrafo de Señoras, Departamento Compartido, El Mano Santa está cargado. Entre otras, durante una década realizó temporadas en compañías revisteriles. Y en 1967 integró el elenco de Operación Jaja junto a otros grandes cómicos del momento y formó, parte del elenco de la Dama del Maxim, cuyas temporadas se hicieron en el Teatro Astral. En 1972 participó en la telenovela Malevo, con Rodolfo Bebán. A partir de los años 70 comenzó a actuar en películas picarescas protagonizadas por Alberto Olmedo y Jorge Porcel. También incursionó en comedias protagonizadas por Olmedo dirigidas por Hugo y Gerardo Sofovich en ciclos televisivos como No toca botón, con Vicente Larrusa, Delfor Medina, Adrián Martel, etc. Donde se destacó realizando varios papeles y adquirió mucha popularidad, con personajes como el jefe de policía de Costa Pobre, el paciente amanerado del psicólogo, que se dormía ante sus confesiones e inevitablemente lo despedía con una palmadita en el trasero. Y el compañero de oficina de Pérez, en el skate, éramos tan pobres, fue un eficaz complemento en eso de improvisar y seguirle el juego al rosarino, habitualmente desde su imagen de muchacho porteño, calavera y buen bebedor. Tras la muerte de Alberto Olmedo trabajó en contadas oportunidades. Su última aparición cinematográfica fue en La herencia del tío Pepe, de Hugo Sofovich en 1997. En los años 1990 fue convocado para hacer de padre en la obra teatral en familia de Florencio Sánchez, dirigida por Alberto Ure en el Teatro Nacional Cervantes. También se lució en el Teatro Municipal General San Martín donde estelarizó el club, el patio de la morocha y la importancia de ser ladrón. A mediados de los 90, se destacó en el Teatro Municipal Presidente Alvear en la obra Por amor a la RLT bajo la exquisita dirección de Ismael Paco Jase. Falleció el 11 de enero de 2008 a los 73 años en Buenos Aires por una enfermedad que padecía de, hacía varios meses. Fue enterrado en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. Solamente faltaba una semana para cumplir sus 74 años. Fue enterrados en lauvre de la Ciudad de la Citt devrait haberse thoughndromiores ha jugado de Fue enterrado en la C contraste de la Cifik de la Catedral.